La actriz volvió a ser blanco de críticas después de que diera consejos, sobre la, por lo que decidió aclarar lo que quiso decir. En una entrevista para Venga la Alegría, Bárbara señaló que ya está acostumbrada a volverse tendencia por, cualquier cosa que diga y recordó que recientemente también recibió críticas por su receta sin carbohidratos. La protagonista de Rosario Tijeras señaló que no puede vivir defendiéndose siempre y puntualizó que, su respuesta a los detractores seguirá siendo su filosofía de amor, tranquilidad y paz. Bárbara de Regil enfatizó que las clases que está dando durante la cuarentena son gratis y las, realiza con el fin de empoderar a sus seguidoras con ejercicio y palabras de motivación. Sobre sus recientes declaraciones por violencia doméstica, la famosa señaló que se refería a las peleas, cotidianas que ocurren en el hogar, y no precisamente asaltos o cualquier otro delito. Ya me da flojera dar explicaciones por todo, señaló la actriz al mencionar, que no le dañan las críticas que reciben redes sociales. Tras recordar cómo fue que cerró su cuenta de Twitter, Bárbara de Regil aseguró que sus detractores se encuentran en un círculo vicioso tóxico y que no quieren verla feliz. En sus historias de Instagram, Bárbara también aprovechó para hablar sobre el tema que la viralizó recientemente. En un video, la actriz ofreció a las personas que se ofendieron con sus palabras sobre la violencia, y explicó que es defensora de los derechos de la mujer y está en contra del maltrato. Regil aceptó que se equivocó al mencionar la palabra golpes, pues aclaró que solo quería transmitir su filosofía de vida y hacer referencia a lo que se sufre cotidianamente en las familias. ¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre la violencia? Después de una de sus rutinas de ejercicio que transmite por Instagram, Bárbara de Regil se acercó a la cámara para hacer recomendaciones a las personas que viven violencia. La actriz señaló que las víctimas podrían pedirles a las personas que las maltratan que dejen de hacerlo, y tocándose el alma informarán que están en este mundo para vivir felices y no con miedo. Las críticas no se hicieron esperar en redes, pues muchos señalaron que el, cese a la violencia doméstica va más allá de buenas intenciones. Algunos internautas reprobaron que Bárbara esté en una burbuja donde considera que poniendo una sonrisa puede solucionar sus problemas. Unos se burlaron con memes alusivos a la gran idea que dio la actriz, mientras, que otros más señalaron que así responderían cuando algún asaltante quiera quitarles sus pertenencias. Así le fue a Bárbara de Regil por sus comentarios sobre la violencia, con información de, Instagram, Venga la Alegría y Excelsior portada, Instagram arroba Genric3 y arroba Bárbara de Regil interiores, Instagram arroba Bárbara de Regil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!